A ver, a ver, ya no tardan en confirmarnos, ¿eh? ¡Listo! ¡Eh! ¡La gran superta es 500! ¡Bien, bien, bien! Antonio, le estoy llamando de otro número. Le estaba llamando de otro número porque aquí no se escucha bien, pues. Ahí va, ahí va. ¿Por qué no contesta? ¿Le traemos, güey? Ya, le traemos. Ya sé, pero quiero que... Ya, nadie aquí va, güey, ya. ¿Qué pasa? No contesto. Espérate que va a hacer tiempo. ¡Chinga! ¿Pero qué no tengo bien el número, güey? No le suena el teléfono porque le marque y no, no... ¿Cuánto? ¿15? Ah, ok, mire. Ahí va, apóstale. Ahí va en 41, ¿ok? Va en 41. Ahorita le vamos a apostar 41.500. Faltan 20 segundos, vamos a esperar que faje poquito y ya, ahí velo apostando. Velo apostando, Aurelio, velo apostando. Ahí la traemos en 41.500, ¿eh? Incrementó en 48 segundos, pero pues ahorita va a bajar. Ahorita se esperaron hasta qué segundo para apostarle. Hasta el segundo 15 se esperaron. Ok. 15 segundos, mire, 15 segundos. 12 segundos, 12 segundos. Antonio, 9 segundos, ¿eh? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí la vamos a ganar ya, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está. Ya nomás que nos confirmen. A ver, a ver. Ya no te ganan en confirmarnos, ¿eh? Listo. ¡Eh! ¡La ganamos, perdón! ¡500! ¡Bien, bien, bien! Bien, le ganamos, le ganamos. 41.500, mire, aquí le voy a dar la cotización. Para que usted sepa. ¡Qué, pues! Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Conecta conmigo en Facebook dándole like y conectemos en Instagram. Y si quieres hablar conmigo directamente, márcame a mi WhatsApp. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!